Nuevamente, gracias por la invitación a Promperú, gracias a ustedes por estar acá con este frío, con esta flojera, sobre todo a la hora después del almuerzo. Felizmente, el día de hoy no es una charla, es un taller, así que nos vamos a movilizar bastante. El tema que nos han tocado o que nos han asignado el día de hoy es Design Thinking como una metodología de innovación. Design Thinking nace hace muchos años, pero quien ha sido creador de tal cual esta metodología es una consultora norteamericana que se llama Ideo. ¿Ustedes conocen Apple, conocen Nike? ¿Reconocen esas marcas? Sí, ¿no? ¿Consideran ustedes estas marcas como creativas? Sí, ¿no? Imagínense, cuando Nike o cuando Apple se quedan sin ideas de qué producto sacar, llaman a esta consultora para decirle, oye, ayúdame. Para que vean el grado de consultora que estamos hablando en temas de innovación. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer el día un poquito más. Innovarys Lab es un proyecto que junto con tres amigos más hemos desarrollado. Somos una consultora en temas de innovación. Bueno, el día de hoy yo estoy aquí. Para contarles un poquito más de mí, tengo un máster en Administración de Empresas Digitales con mención en Emprendimiento e Innovación. Soy mentor, asesor en distintas incubadoras del país, universidades como privadas. Soy principalmente catedrático universitario, además de emprendedor. Y bueno, soy certificado por Ideo sobre esta metodología. Muy bien. Ok, ahora sí ya me puedo mover. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender de que esta metodología nos ayuda a solucionar problemas. No solamente para crear nuevos productos, nuevos servicios. Se usa para eso, pero es para solucionar cualquier problema. ¿Quién de ustedes tiene ahorita algún problema? Todos tenemos problemas. Pequeño o grande, pero tenemos problemas. ¿Y saben cómo solucionar su problema? Algunos son más fáciles de solucionar que otros, ¿no? Pero todos tenemos problemas y en algún momento no sabemos cómo solucionar esos problemas. Bueno, esa metodología la pueden aplicar para cualquier problema que tengan en su vida. Tanto profesional, para el tema corporativo, crear productos, nuevos servicios, para mejorar procesos, ¿ok? De forma innovadora. Pero también para el lado personal. Si tienes problema con tu pareja, aplica esa metodología y lo vas a solucionar de una forma creativa. Y ahora al final de esta hora y veinte que tenemos, lo vamos a entender por qué. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es formar grupos. Grupos de cuatro por ahora. Van llegando, vamos a incorporando. Cualquiera. Mejor si no se conocen. ¿Sí? Pero vamos a formar en grupos de cuatro. Y yo les voy a ir asignando a cada grupo un problema. Un problema común. ¿Sí? Un problema común. No van a tener que pensar mucho. Un problema que seguro en algún momento han tenido. ¿Sí? Entonces, vamos a dedicarle un par de minutos para que formen grupos de cuatro. ¿Sí? Muévanse, júntense, pueden mover las sillas. Luego las vamos a volver a ordenar. Por favor, formen grupos de cuatro. Muy bien. ¿Ya estamos los grupos de cuatro? ¿Hay algún grupo de tres o de cinco? ¿Hay grupos de dos? Ustedes son tres. ¿Pueden incorporarse los señores a este grupo de tres? ¿Sí? Para que no importa si somos cinco, luego vamos a ir agregando más participantes. Muy bien. Como les digo, si van llegando, vamos incorporando en uno de los grupos. ¿Sí? Así que de repente nuestro equipo ahorita de cuatro va a terminar siendo un poquito más. ¿Sí? Muy bien. A ver, tenemos entonces dos, tres, cuatro, cinco grupos. ¿Sí? Vamos a asignarle un problema o necesidad a cada grupo. A ver, el primer grupo, ustedes van a ser el grupo número uno. ¿Sí? El grupo número uno. Bien. A ver, ¿a usted le gusta hacer colas? ¿Le gusta hacer colas cuando van al banco, cuando van a un supermercado? No. Ok. Entonces, el problema que ustedes van a trabajar el día de hoy es colas. Luego ustedes, si quieren, lo definen en bancos, en supermercados o en colas. Colas. Muy bien. A ver, el grupo de ustedes. ¿Les gusta el tráfico de la ciudad de Lima? Ok. ¿Es un problema? Ustedes van a trabajar ese problema. El grupo número dos, tráfico de Lima. El grupo número tres, por ahí atrás. A ver, ¿seguro en casa tienen internet? ¿O tienen algún contrato con un operador de telecomunicaciones? Internet, cable, ok. ¿Alguna vez han quedado sin servicio? Sí. ¿Y el proceso de atención qué tal? Más o menos. Es un problema a veces, ¿no? Bien, ustedes van a atacar ese problema. ¿Sí? Problema número tres. A ver. Problema número cuatro. Problema número cuatro. Comencemos por ahí atrás, para cerrar el circuito. ¿Sí? Un favor. Únete a cualquier grupo. Ok. El grupo número cuatro es el de atrás. Ustedes. ¿Cómo él es fácil identificar cómo actualizarse en cursos, cómo mejorar en tema de conocimientos, en sus habilidades? ¿Dónde consiguen un curso o algo? Ok. Ese es un problema. ¿Sí? Van a atacar ese problema. Ok. Me estoy quedando sin ideas. A ver. ¿Qué otro problema? Ok. El problema. El problema de la inseguridad ciudadana. ¿Sí? Acá todos los días escuchamos noticias de que hay asaltos, muertes, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Tenemos cinco grupos, tenemos cinco problemas. ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿Saben lo que tienen que hacer? No, porque no se los he dicho. Muy bien. Paso número dos. Van a tener, y van a hacer con tiempos, tres minutos, tres, cuatro minutos, según como vayamos, para cada equipo, cada equipo va a discutir en grupo, ¿sí? ¿Cuáles son las causas que originen ese problema? ¿Cuáles son las raíces de ese problema? ¿Por qué se ocasiona ese problema? ¿Sí? Ok. Entonces, a partir de ahora tienen tres minutos para trabajar en ello. Ok. Muy bien. Pasaron los tres minutos. ¿Ok? ¿Me prestan atención? Por favor, el grupo número uno. Gracias. Bien. Pasaron los tres minutos. Hemos analizado las causas de ese problema. ¿Sí? Han salido muy buenas ideas. Ahora, lo que vamos a hacer es, ¿qué es lo que ocasiona ese problema para los usuarios que interactúan con dicho problema? Por ejemplo, ¿qué es lo que genera ahora que han venido acá y se han topado con el tráfico de Lima? ¿Qué les ha generado? Algunos que han llegado tarde. ¿No? ¿Otro que les ha generado? Estrés. A mí, por ejemplo, yo ahorita estoy con dolor de cabeza por el tráfico. ¿No? Ok. Entonces, analicemos qué es lo que genera al usuario ese problema. Muy bien. Se nos fueron también los tres minutos. A ver, ¿me prestan atención los cinco equipos? Bien. Entonces, hasta ahora hemos profundizado un poquito en el problema. ¿Verdad? Eso es lo que hemos hecho. Ahora bien, todo lo que hemos hablado son hipótesis. Son cosas que nosotros estamos considerando como equipo o como personas. Estamos asumiendo, primero, que existe un problema. El problema de colas es según nosotros. Según nosotros. El problema de tráfico es según nosotros. Según esas cuatro personas que lo están trabajando. El problema de que no hay oportunidades o no sé cómo actualizar mis conocimientos, también están asumiendo que es un problema para comenzar. Y asimismo, estamos asumiendo que tiene unas causas y estamos asumiendo los efectos. En conclusión, son hipótesis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que validar esas hipótesis. Muy bien. Entonces, dentro de esa metodología, ¿cuál es la principal herramienta? Entrevistas a profundidad. Muy bien. Tenemos que entrevistar a profundidad a usuarios. A las personas que tienen ese problema. Bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tienen? Van a tener ocho minutos. ¿Sí? Para que cada uno del equipo vaya a entrevistar a otra persona del auditorio. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Alguien del equipo del tráfico en Lima va a buscar a alguien, de repente, al equipo de allá que es de cursos. ¿Sí? Problema de conseguir cursos. Entonces, primero, la persona A va a entrevistar por cuatro minutos acerca del problema. ¿Sí? Una vez acabados los cuatro minutos, la persona B que está por allá, entrevistará a la A. ¿Sí? Nos tenemos que combinar. Vamos a formar parejas. Busquen a cualquier otra persona de otro grupo. Muy bien. Por, vayamos paso por paso. Una, todos van a entrevistar. Todos van a entrevistar. Todos por aquí. Ok. Entendieron qué es lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a aclarar el tema de la entrevista. ¿Cómo se entrevista? Tienes que preguntar cuándo te sucedió ese problema. ¿No? ¿Has tenido ese problema? Tú no lo has tenido. Alguien cercano a ti lo has tenido. ¿Cómo te sentiste en ese problema? ¿Cómo lo solucionaste? ¿Qué tanto te afectó? ¿Por qué crees que se originó el problema? Entrevisten para conocer más acerca del usuario. ¿Cómo interactuó con ese problema? Muy bien. Preguntas muy abiertas. Como dice por ahí, traten de evocar experiencias. Por ejemplo, una pregunta muy buena sería, ¿cómo ha sido la última vez que has llegado tarde a una reunión por el tráfico de Lima? ¿Cuándo alguna vez has sufrido la delincuencia en la ciudad de Lima? ¿Cómo fue? Etcétera. ¿Muy bien? Ok. Entonces, profundicemos. Tienen cuatro minutos primero para que luego te entrevisten a ti. ¿Sí? Yo les aviso. Muy bien. Bien, pasaron los primeros cuatro minutos. ¿Me prestan atención, por favor? Discúlpenme que los interrumpa. Atención, por favor. Ok. Entonces, a ver, por favor. Lo que hemos hecho ahorita, hemos uno entrevistado a otro. No sé si ya te han entrevistado a ti. Ok. Entonces, es el momento de entrevistar al otro. ¿Sí? Con las mismas parejas nos volvemos a entrevistar. Pasó el tiempo, pero quédense ahí nada más. A ver, ¿me prestan atención, por favor? ¿Me prestan atención, por favor? Ahí nada más. No se muevan tanto. Ahí nada más. Volten donde estén. Ahí nada más. Porque van a seguir entrevistando. Ok. En cuatro minutos que tuvieron, ¿qué tal les fue? ¿Se sintieron cómodos entrevistando a alguien? ¿Sí? Muy bien. En realidad, me he sorprendido porque sí he visto que han conversado mucho. Espero que haya sido el tema. Pero sí, ¿no? Me olvidé de darles el tip. Nunca en una entrevista profundidad se usan preguntas cerradas. Preguntas que terminen en sí, no. ¿Has usado el metro de Lima? Sí. ¿Y qué hago con eso? Hay que buscar preguntas más abiertas. ¿Cómo es? ¿Cómo te sientes tú al usar el metro de Lima? Cosas así. Bien. Entonces, ¿han sentido bien? ¿Han recibido mucha información? ¿Creen ustedes que ya dominan el tema? ¿Ya no? Por ahí dicen que no. En cuatro minutos es muy difícil. ¿No? ¿Alguno de ustedes ha tratado de empatizar con el usuario y su problema? ¿Se han puesto en el papel? ¿Se han puesto en los zapatos del otro? Sí. Bien. Vamos a dar dos minutos a cada uno, cuatro minutos en total, para que ahora les pregunten acerca de sus sentimientos. ¿Qué sienten con el problema? Cuando interactúan con el problema, cuando solucionan el problema o cuando de repente no lo pueden solucionar. ¿Sí? Vamos a enfocarnos ahora a preguntar, a entender sus sentimientos y el porqué de sus sentimientos. ¿Bien? Tienen dos minutos para que entreviste cada uno, es decir, cuatro en total. ¿Muy bien? Comenzamos ahora y yo les digo cuando pasen los dos minutos para que hagan el cambio. Con la misma persona. Muy bien. Paso número seis. ¿Ok? A ver, entonces, si hacemos un resumen hasta ahora. Hemos planteado hipótesis acerca del problema. ¿No? Hemos, primero, bueno, nos han asignado un problema, hemos identificado un problema, hemos profundizado nosotros mismos con el problema, analizando las causas y los efectos de ese problema en los usuarios, quien lo tiene. Luego, lo que hemos hecho es validar entrevistando. ¿Sí? En general, ¿validaron las hipótesis que ustedes planteaban de lo que ocasiona ese problema, de las consecuencias del problema? ¿Sí? ¿Descubrieron nuevas cosas que no habían imaginado, que no habían pensado? Algunos sí, algunos no. Ok. Bien. Justamente, ese es el sexto paso. Vamos a compartir en nuestro grupo las cosas nuevas que hemos compartido y algunas cosas que hemos validado, que hemos verificado en nuestras entrevistas. Hablar, por ejemplo, de qué emociones le produce el problema, cómo lo solucionan, qué sienten cuando solucionan el problema, pero principalmente en qué descubriste en el usuario que él ni siquiera lo sabía. Es tan obvio, pero él no lo sabía y tú lo descubriste. No sé si habrán llegado a eso. A eso le llamamos un insight. Algo así como Sprite usa mucho estos temas de insight, no las cosas como son. Algo así es. Por ejemplo, ¿han visto ese comercial donde las frases, el amor te vuelve idiota? Nunca nos habíamos dado cuenta, pero el amor nos vuelve idiota. Ese es un insight. Es algo tan obvio o como que el mejor amigo de una chica quiere estar con una chica y ella no se da cuenta. ¿No? Las cosas son obvias, pero el usuario no se da cuenta. Ok. Analicemos esos puntos, compartamos los principales hallazgos de nuestra entrevista. Para eso tenemos ocho minutos también. Sé que tendríamos para hablar muchísimo tiempo más, pero no tenemos ese muchísimo tiempo más. Así que vamos a ir al siguiente paso. Paso número siete. Y ahora sí es de forma individual. En donde están sentados de forma individual, lo que vamos a hacer es generar la mayor cantidad de ideas posibles para solucionar ese problema. No importa si la idea es lógica y lógica, no importa. Simplemente la anotamos. Lo que queremos ahorita es cantidad de ideas, de soluciones. ¿Muy bien? Entonces, este es un trabajo individual. Tenemos cuatro o cinco minutos para ello. ¿Sí? Muy bien. A partir de ahora entonces, de forma individual, generamos ideas. Si no tienes lapicero, lo que puedes hacer es en tu celular apuntarlo. ¿No? Muy bien. Pasaron los cuatro minutos. ¿Cuántas ideas generaron? ¿Quién generó más de quince ideas? ¿No? ¿Quién generó más de diez ideas? ¿De ocho? Diez más o menos. Ocho por ahí. ¿Seis? ¿Cinco? ¿Menos de cinco? ¿Ninguna? Ok. No importa. Normalmente, esto no lo vamos a hacer ahora por tiempo, pero normalmente en esta etapa lo que yo recomiendo es agrupar las ideas. Ideas por las más lógicas. El primer grupo serían las ideas más lógicas, más comunes. En otro segundo grupo serían las ideas disparatadas, pero que no son viables. Por ejemplo, para el claro ejemplo que pongo es, para el tráfico de Lima, lo ideal sería se soluciona el problema con la teletransportación. Pero claro, no es viable, no existe la tecnología aún. En algún momento lo habrá, pero aún no. Entonces, ahí van otras simbiales. Y las terceras, las ideas más disparatadas, más locas, pero que sí pueden ser viables. Y se trabaja con esas, porque si queremos una solución distinta, innovadora, tenemos que iniciar con una idea muy, muy loca, muy disparatada, que luego se dará forma. ¿Bien? Entonces, ya los dejo en el criterio de ustedes, pero lo que vamos a hacer ahora es compartir las ideas que han tenido y de repente, en ese proceso de compartir las ideas, cada uno, pueden salir nuevas ideas. o fusionar ideas, o de repente se dan cuenta que más de una persona había pensado lo mismo, como solución. Entonces, vamos a compartir y vayamos analizando ya dos, tres posibles ideas con las que podamos quedarnos y finalmente analizar y quedarnos con una idea que sea la más fácil de implementar, que sea muy rápido de implementar, muy fácil de implementar, pero sobre todo que tenga un gran impacto en el problema. ¿Se entiende? Ok, vamos a dedicarle entonces también unos seis, ocho minutos para que compartan las ideas de solución al problema que les tocó. El siguiente paso debería ser esta idea que hemos escogido, ir a la persona que la entrevistamos y contársela y saber qué piensa, saber qué opina y recibir retroalimentación acerca de esta solución. Por tiempo, nos vamos a saltar este paso que es muy importante. Por tiempo, nos vamos a saltar esta retroalimentación. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es, de forma grupal, van a tener plumones y papelógrafos para representar a través de un dibujo la solución del problema que se les ha planteado. Ok, para ello van a tener unos ocho, diez minutos para hacerlo y luego lo van a exponer a todos solamente en un minuto, un minuto y medio. Así que tiene que ser muy gráfico. Bien, entonces, terminan de escoger la solución y van a tener diez minutos para dibujar la solución y luego explicársela a los demás. Entonces, si repasamos lo que hemos hecho, lo que han hecho ustedes a nivel grupal, hemos hecho por lo menos las tres primeras fases de lo que nos dice la metodología Design Thinking. La primera es inmersión. A partir de la identificación de un problema, se profundiza en el problema y se busca empatizar. Saber qué es lo que siente la otra persona cuando interactúa con ese problema. La mejor herramienta es la que les comenté. Entrevistas a profundidad y hay un montón de tips al respecto. La segunda fase es el análisis. Analizar toda esa información. Aterrizarla. Hay un montón de herramientas también, como el mapa de empatía, el Customer Journey, que nos permite encontrar los principales hallazgos de toda esta información que hemos recopilado a través de la entrevista a profundidad. Luego viene el proceso de ideación, a través de la mejor técnica que es el brainstorming, lluvia de ideas. Por lo general, suelo yo trabajar con muchos post-its, una idea por post-its. Mi oficina está llena de post-its por todas las paredes y trabajo grupal. Luego, ¿qué se hace? Se debe hacer un prototipo del producto. Hacer un prototipo y ese prototipo se muestra al usuario. Eso es design thinking. Hay que medir, hay que validar qué funcionó, qué no funcionó ese prototipo y mejorar continuamente la idea y así vamos avanzando el prototipo. Primero será un prototipo de baja calidad, luego de media, luego de alta calidad. Eso es design thinking. Eso es lo que ustedes algo han hecho. Por lo menos las tres primeras fases de forma clara. Ahora lo que vamos a hacer es validar nuestro prototipo. Lo que tienen ustedes en sus dibujos son prototipos de baja calidad. Simplemente es una representación gráfica para contar la idea. ¿O acaso ustedes gastarían cientos, miles, millones de dólares con esta nueva idea de solución? No, primero hay que validarla. Y si es que ya se dieron cuenta, en todas las fases participa el usuario que tiene el problema. ¿O no? Esa es la clave de design thinking, co-crear con el usuario. Buenas tardes. El problema que nosotros hemos evaluado es las colas que se generan en los supermercados. Ahora, el problema nosotros creemos que lo que genera todo esto es la falta de organización. La falta de determinar cuáles son las horas de mayor afluencia de público para poder poner un mayor número de personal que evite que haya una aglomeración de personas que quieran pagar. Ahora, nosotros hemos ideado una forma de resolver este problema. La idea es ir, usar la tecnología que ya se tiene, porque hacia eso apuntamos todos, ¿verdad? Ya darle soluciones, digamos, que no usen la tecnología, como que ya no son tan viables. Entonces, nuestra idea es que los supermercados o los conglomerados generen unas tarjetas muy similares a las del metropolitano, unas tarjetas que no tengan costo para el consumidor, que no tengan recargos. Entonces, con esa tarjeta, una tarjeta recargable. La persona que va al supermercado hace un listado, más o menos hace un cálculo de cuánto es lo que va a gastar, llega al supermercado, recarga su tarjeta con el monto que es destinado para ese consumo, luego ingresa, toma sus productos y ya el supermercado debe de tener lugares específicos por donde el consumidor va a escanear sus productos, en ese lugar se genera un listado total, el valor total de la compra, esa información regresa a este sistema donde se ha hecho la recarga y automáticamente se descarga el monto gastado y la persona puede salir más rápido. Se evitan las colas. Dos cosas rapiditas porque ya estamos contra el tiempo. A ver, primero, es cierto lo que decían, el 85% de innovaciones en las empresas ahora usan tecnología. Segundo, Amazon ha creado su primera tienda física que no tiene cajas registradoras. Tú entras con la aplicación de Amazon, recoges todos los productos que quieres llevar y te vas. Así es simple. ¿Cómo lo pagas? Con sensores que carga automáticamente en tu cuenta de Amazon y lo debita. Genial. A ver, rápido, en un minuto y medio, por favor, el siguiente grupo. A nosotros nos tocó el tema del tráfico, que es un caos y nos afecta a todos. Había muchas soluciones, pero escogimos una que consideramos es más viable, que es reestructurar el sistema de transporte que ya en realidad ya se está haciendo, simplemente nosotros sugerimos que debemos reforzar. Por ejemplo, ya hay una concientización del uso de bicicletas y esto ha generado una reducción en el tráfico también porque, bueno, yo conozco muchas personas que ahora usan la bicicleta en vez de tomar un bus o tomar otros medios. Luego, reforzar el tema del tren. Por ejemplo, el tren, los que viven del este a oeste, es una gran facilidad y ha generado menos tráfico. Y también hay un plan de crear una línea alternativa que vaya de norte a sur. También consideramos que debería reforzar el tema del tren. Incluir el tema de teleféricos, como ya se hizo en Cuelap, yo sé que la gente cree que es un tema netamente turístico, pero también en otros países como en Colombia, Ecuador, se usa también el teleférico como un medio de transporte. ¿Por qué no incluirlo dentro de Perú? Quizás en rutas más alternas, perdón, rutas más lejanas, como en los conos. Creo que podría ser una idea también alternativa. El subterráneo también, que creo que en algún momento se discutió, se puso en la mesa de gobierno a evaluar la opción de un subterráneo en el cual ganamos espacio hacia abajo. Yo creo que también podría ser una opción viable. Tener más metropolitanos. Y otra opción que estuvimos viendo es que haya más aviones y avionetas que cubran rutas locales. Por ejemplo, la gente para irse a Jauja ya no tiene que ir necesariamente en bus. También puede ir en Lc Perú, que es una línea aérea. Debería haber más líneas aéreas que cubran rutas más cortas. Y con esto, ¿qué se va a generar? Que la gente prefiera pagar más en viajar en avión que viajar en un bus. Y así también descongestionamos el transporte. Y también acá mi grupo decía que incorporar helicópteros, bueno, hay que ver la viabilidad, pero también es una idea válida. Muy bien, un aplauso. Ok, el siguiente grupo. Buenas tardes a todos. Nuestro grupo ha evaluado, ha trabajado con el problema de la inseguridad ciudadana. Nosotros pudimos recopilar de las personas sus sentimientos de impotencia, de temor, de inseguridad. Pero también algo que pudimos rescatar en todas las personas es esta superación. Hay un sentimiento de superación muy mezclado con también lo que es cierta resignación. Lima es insegura. Pero entonces, mezclando lo que es la tecnología, como no sé cuántos conocen o tienen el Waze, es que nosotros proponemos como solución, además de trabajar a la par o poner esta tecnología a disposición de las policías y el serenazgo, es una aplicación que te permita de alguna forma reportar siniestros o potenciales siniestros en las calles. Entonces, de alguna forma, cuando alguien es robado, esto ocurre a plena luz del día y sé que a muchas personas les atemoriza denunciar o llamar, pero pueden hacerlo desde su celular, reportar que está habiendo un robo en tal lugar o en tal esquina, o de pronto está habiendo, no sé, un incendio, qué sé yo, y el serenazgo del policía que están conectados a esta red, como lo es el Waze cuando tú reportas que hay un policía en la siguiente esquina y todos los demás lo pueden ver, de la misma forma con otros usuarios o con la misma policía, y así mantener al tanto y de una manera más rápida, informada a nuestras autoridades, y así poder conocer de pronto qué avenidas o qué rutas ya se empezaron a reportar personas sospechosas como para no transitar por esos lugares. Aplausos, por favor. Muy bien, van dos tecnologías de tres. A ver, en un minuto y medio, por favor, pueden mostrar el… ¿Qué tal? Buenas tardes. A nosotros nos ha tocado explicar acerca de la dificultad que existe para hallar cursos, capacitaciones, entre otros. Bueno, muchos de los casos es que siempre existe la idea de acá, que siempre las capacitaciones y los cursos se tienen que llegar físicamente. Una de las soluciones que nosotros hemos hallado es llevar cursos virtuales, como pueden apreciar acá en la casa, bueno, supuestamente es una persona que está pensando si debe llevar el curso virtual o físicamente. Y también una solución un poco innovadora es que existan, o sea, de esta institución que se repartan los distintos profesionales a un grupo de estudios, por así decir, y bueno, que se les capacite a las personas y una vez capacitados, la misma institución les brinde los certificados o les reconozca como que ellos han llevado los cursos. Y bueno, esa sería la idea que hemos planteado. Sí, buenas tardes. A nosotros nos tocó conexión a internet. Voy a indicar los principales problemas que nosotros hemos podido encontrar luego de conversar como equipo, es falta de capacitación al personal que atiende, falta de cobertura, problemas, porque normalmente la línea siempre se corta, deficiencias técnicas y administrativas, lo que genera este tema, este malestar en los usuarios, un poco de frustración y no poder avanzar lo que nosotros podríamos hacer, lamentablemente, sobre todo en tiempos de mayor afluencia, se le presentan los problemas. Y bueno, con respecto a esto, estamos planteando esta solución, que bueno, en el gráfico a grosso modo lo voy a explicar, es que las conexiones que ya tenemos o los operadores que ya existen en el Perú, o sea, solicitarles o por un tema, un respaldo del gobierno, pedir que estas se repotencien, que estas se mejoren y donde hay insuficiencia de cobertura, que creen alianzas para que todas puedan brindar el servicio en todos los lugares del Perú. Aparte de eso, la azul representa a una extranjera, que invitemos a una empresa de telefonía extranjera que tenga la calidad mejor, que supere a las operadoras que ya existen actualmente en el Perú. Eso es todo, gracias. ¿Qué debería hacerse con esto? Validar con el usuario, ¿no? Validar con las personas que tienen ese problema, validar con las empresas que dan la solución a esto, con el gobierno en algunos de los casos, etc. Esto es design thinking, es una metodología, como les dije, lo pueden aplicar en todo campo. Yo lo hago acercándome a mis alumnos, como soy catedrata y universitario, para mejorar la clase. Entonces, es una retroalimentación constante empatizar con los usuarios que tienen el problema. Muy bien, espero que les haya gustado. Luego me quedo si hay alguna duda o alguna pregunta, pero ya estamos con el tiempo. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.